Gracias a Dios, yo a mi edad todavía quiero seguir trabajando. A sus 73 años, Catalina Peña sigue ejerciendo el trabajo de comerciante y es que por más de 20 años se enfrentó a empleos mal pagados, horarios extensos y sin prestaciones, lo que la obligó a buscar su propio negocio. Y pues me dediqué a esto y como todo esto lo hago en casa, pues a eso me dediqué. Era más fácil estar en casa, desde yo los vigilaba, los atendía. Actualmente en el Estado de México la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes es de 12.9%, mientras que la tasa de desocupación de las mujeres mayores es de 6.9%. No hay más para mí, para mi edad, menos. Si para las más jóvenes que yo es complicado, para mí, no, imposible, imposible, no hay. De las 7.2 millones de personas económicamente activas que hay en la entidad mexiquense, 2.6 son mujeres, lo que representa que la tasa de participación laboral que tienen ellas es de 38.9% frente al 71.9% que ocupa la tasa masculina. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Claudia Rodríguez.